Bien, nos encontramos con Betty, una tradicional comerciante. ¿Cuántos años, Betty, detrás de este mostrador en esta librería? 30 años, 30 años, mucho, mucho, mucho. En esos 30 años han pasado miles de cosas, ¿verdad? Lo hacen ver los chicos ahora, los exalumnos que vienen con sus hijos, y ahí es donde se mueve el piso, es decir, ¿cuánto tiempo pasó? Mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Cómo ves la situación hoy? Y la situación está difícil, pero bueno, hay que remarla, no quedarse quieto, ahí ya sabemos cómo es Pato con todo el proyecto y lo va a mantener al negocio, pero espectacular, eso no tengo ninguna duda. Así que sigue Pato, o sea, el negocio no se cierra, y con todas sus expectativas de trabajo, es una gran emprendedora, así que... No nos equivocamos a quien le dejamos el legado. Ahora, después de 30 años, entonces te jubilás, das un paso al costado, pero satisfecha. Pero súper, 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 sí, sí, nos llevamos. Acá tenemos clientas que tendrán que gritar, hola Betty, hola Hugo, y esa es la satisfacción que uno se lleva. Para los que nos miran de otro lugar, ¿cómo se llama este barrio? ¿Dónde está ubicado? Bueno, el barrio tiene un montón de nombres, pero bueno, le dicen colibrí, tampoco es colibrí, sino alvear, porque la calle principal es alvear. ¿De qué escuelas? Estamos frente al patriarca San José y la parroquia, que vino primero la parroquia, que la vimos nacer desde cuando era un granero la parroquia. ¿Y qué es lo que más vas a extrañar en todas esas mañanas que te levantabas y hasta esas tardes? Lo que voy a extrañar es el sonido del despertador, el pi, 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 pi. Eso, eso, no, no lo voy a extrañar. Si yo le decía a Pato, si este negocio lo abriéramos a las 9 de la mañana, y no lo dejo. Pero acá está abierto 7 y 20 de la mañana todos los días, entonces... Chueva a truena. Eso, ¿eh? Chueva a truena. Nos doliera lo que nos doliera, el negocio estaba abierto. Y una sonrisa de oreja a oreja. ¿Te deberías dar un consejo a los jóvenes emprendedores? Y que, bueno, ejemplo de esta Pato, es así, yo la tengo ahí, allá arriba, porque sé que ella la va a sacar y eso es eso, hay que remar, no hay que quedarse quietos. Por último, un saludo a todos tus clientes. Pero, agradecidísima por todo y tenemos etapas de todos los clientes que donde vamos siempre nos conocen y esa es la satisfacción de uno. Felicitaciones por todo. Gracias a ustedes por venir. Así que, bueno, muy amable. Gracias.